Por supuesto que vamos a hablar de salud y con quién mejor que con la doctora Polet Medina, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. El gusto también es mío estar con todos ustedes, con temas de salud siempre muy importantes. Y que en esta ocasión también llevan esta parte de jalar orejas, doctora, no me dejará mentir, porque acomodamos lata a los hombres de no atendernos a tiempo. ¿Cómo pueden ayudarnos en Esfera Médica? ¿Cómo se tratan en Esfera Médica temas como la andropausia o los problemas que también entiendo que hay algunos que son naturales con la edad, otros que son enfermedades evidentemente, pero con estos dos temas, andropausia y próstata, doctora? Sí, claro que sí. Y efectivamente, bien como lo comentas, la mayoría de los hombres por pena, por esta parte de cultura que tenemos de que ellos deben estar siempre al 100%, deben ser los más fuertes, a veces no expresan cómo se sienten y qué es lo que está pasando en su cuerpo. ¿Qué hemos detectado en estos estudios? A pacientes que están ya en una edad entre los 60, incluso un poquito antes de 50, que empiezan a notar cambios en cuanto al chorro de la harina, que empiezan a notar cambios en la parte del líbido, y que no se explican cómo está pasando y de repente pasan años y siguen pasando y siguen enfermos, toman algún medicamento que les recomienda que el amigo, que el vecino, que fueron a consultar secretamente con esa parte de, a mi amigo le está pasando, ¿qué puedo hacer, doctor? Entonces, y empiezan a tomar medicamentos que si bien les ayuda, no quitan el problema. Entonces, sepan primero que pues obviamente todo este tipo de trastornos se tienen que tratar con su médico en confianza, obviamente, y que además existe una tecnología ya disponible tanto en Tijuana como en el resto de la República Mexicana, para que todos ustedes vean si es algo ya por la edad, digamos, en el sentido de que el eje hormonal empieza a tener cambios, que también tiene tratamiento, o si es una situación que está afectando por bacterias, virus, hongos y parásitos, que de manera crónica, inflaman los tejidos. Hemos visto que muchas veces hay pacientes de hasta de treinta y tantos años, cuarenta, que empiezan a tener ya problemas con el líbido, y es impresionante que con estas tecnologías vemos que es una bacteria, se les da el antibiótico específico para ese microorganismo, y desde la primera consulta que van con nosotros, no tan grandes cambios que a la segunda los vamos de alta. Entonces, es un médico que tenga la precisión para saber exactamente qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, y no dar terapias que a lo mejor le pueden funcionar o no, sino ya con esta información que tenemos de todo el organismo, darle, como dirían, al clavo para que podamos empezar a mejorar y en este caso a curar. Y con la medida de eso que somos los hombres, doctora, creo que vale la pena mucho hablar de que todo esto que usted nos está explicando, además se hace con estos sistemas rusos avanzados no invasivos, porque si algo también genera ahí tabú y miedo y demás, es ¿y qué me van a hacer cuando me tengan que hacer los estudios? Esfera médica con su sistema no invasivo, creo que es algo que va a ayudar a resolver muchos de esos problemas con los pacientes. Claro que sí, porque bien, como lo comentas, de repente, ok, ya lo dije, ya me expresé, ya dije abiertamente que tengo este problema, pero ahora no quiero que también estén haciendo cosas que me sienta yo también incómodo o que tenga que estar en ciertas preparaciones que a mí no me parecen como tan normales, por lo mismo de tabús, etcétera. Entonces, en esfera médica, solamente mediante un resonador que se coloca en la cabeza, estamos leyendo toda la información de su organismo, o sea, de la próstata, de los vasos sanguíneos, de la parte recto, de diferentes partes de su organismo, sin que ustedes tengan que hacer algún tipo de procedimiento que no causa dolor y que no va a generar que estén vulnerando también esa parte como de intimidad, que a veces es necesaria, obviamente sí, pero en esfera médica contamos con la tecnología para evitar realizar este tipo de procesos y pues que se sientan más confiados también en realizarlo, que no tiene que ver una situación nada más de la edad, muchas veces también es una falta circulatoria en el cuerpo y no nada más de esa zona, sino es una tecnología que nos ayuda a ver qué es lo que está pasando, que es una falta circulatoria en las venas y en las arterias regionales de la parte sacra. Pero entonces, ¿qué está pasando? Pues que se están acumulando grasa. Además de tratar esa zona, tenemos que ir a tratar el hígado. Entonces, esta tecnología es tan tan especial por esa misma situación. Como es no lineal, va ligando diferentes partes del cuerpo para poder dar más precisión y así un tratamiento que en corto tiempo, en seis a ocho semanas en promedio, ya se dan de alta la mayoría de nuestros pacientes. Y doctora, finalmente, pues también saber que independientemente de que sea algo de la edad, que sea algo que nos enfermamos y que se puede corregir rápido o que pudiera ser algo más complicado, aquí el punto es no solamente dar con el clavo, con los sistemas rusos avanzados, sino también, doctora, hacerlo a tiempo, es decir, hacer la cita lo antes posible. Claro que sí, y es que esta tecnología también de manera preventiva, aunque ustedes no vayan por esa situación, hemos visto a muchos pacientes que van por otras cuestiones, ya sea por una infección de vías respiratorias, por inflamación abdominal, etcétera, y que se van dando cuenta que, ojo, ahí ya está la próstata creciendo, ojo, tu eje hormonal no está funcionando correctamente. Entonces, ya de manera preventiva podemos empezar a tomar acciones. Recuerden que el mejor medicamento, la mejor medicina siempre va a ser preventiva y con estos sistemas nos permiten ver más allá, ver a un futuro que es lo que está pasando para evitar que lleguemos a ese proceso. Sin duda, doctora, finalmente, y ahora sí, quien tenga alguna duda y los quiera contactar para generar una cita con ustedes en Esfera Médica aquí en Tijuana, ¿cuáles son las vías? Claro que sí, estamos en todo Tijuana, en Facebook y en Instagram como Esfera Médica Tijuana. También nos pueden localizar por medio de mi vía telefónica en el 664-634-1640, 664-634-1640 para mayores informes. Igual, sin compromiso, nuestra línea telefónica siempre está al pendiente de todos ustedes, por si tienen alguna otra duda, con mucho gusto se las podemos aclarar. Perfecto. Doctora, como siempre, le agradezco enormemente su tiempo. Gracias por, además, ayudarnos a aprender tantas cosas que son importantes. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti también, David, por ayudarnos a difundir que hay una tecnología muchísimo mejor ahorita ya para todos ustedes. Bonito día. Gracias. Y aquí en Tijuana es la doctora Polet Medina, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en alta resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica, el número telefónico de Esfera Médica aquí en Tijuana, 664-634-1640.